Bueno, Joao Rojas para la Villa Deportivo, contame un poquito, goleada muy importante contra River, ¿cómo viste el partido dentro del campo de juego? Bien, bien, creo que el objetivo de nosotros era que se queden los tres puntos para seguir subiendo en la table, creo que gracias a Dios se vino, creo que la mente de nosotros era, cualquier equipo que venga, River, creo que nosotros teníamos nuestra obligación de ganar. ¿Fueron contundentes como en otros partidos, quizás no lo fueron? No, creo que... Creo que sí, tuvimos las opciones que tuvimos, las concretamos. Creo que eso, hoy tuvimos muy buena actividad de nuestro delantero y del volante, creo que poco a poco, como tío, estamos cogiendo nuestro ritmo, nuestro nivel futbolista, que eso es bueno. Segundo puesto en la Superliga, un muy buen campeonato vienen haciendo. Sí, como tío, de hecho recién comienza, creo que segundo lugar, creo que para eso estamos, creo que estamos a pelear la puesta de arriba y eso es lo que estamos haciendo. Chau, fabricaste el penal para definir... Chau, fabricaste el penal para definir...